¿Qué les dijimos cuando empezó el programa? Dijimos que a ese artista del día le iba a gustar muchísimo pues a las personas que están allí que en tiempos atrás pues disfrutaron de su música, de su talento en las tablas y también en las telenovelas, en la pantalla chica pues muchísimas telenovelas protagonizadas y donde participó Carlos Pato. Mira, o sea así como también todos van a disfrutar los tips que nos da siempre Rafael Lleva es de cómo gerenciar nuestra economía. Vamos a ver qué nos trae Marisol. Pues sí, muchos tips y qué mejor manera gerenciar o empezar a gerenciar nuestra economía que a principios de semana y aproximándonos a la quincena para hacer buen uso de ese dinero. Vamos a ver qué nos tiene por favor nuestro querido Rafael Nieves. Adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. También queremos agradecer a las personas que han visitado nuestra página web para bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos. Por cierto, nosotros vamos a cumplir seis años con nuestras publicaciones. Estamos recordando esta particularmente acción empresarial con la que iniciamos este ciclo de iniciativas en septiembre del año 2010. Vamos hacia nuestro sexto aniversario. Hoy nos acompaña el doctor Rosendo Roche en el directivo de la empresa Intellectum quienes desarrollan variadas metodologías para la productividad personal y empresarial. Bienvenido, Rosendo. Muchas gracias a todos. Rosendo, ¿por qué Intellectum decidió desarrollar estas herramientas o también incorporar herramientas ya desarrolladas del primer mundo para que seamos más productivos? Básicamente, Rafael, es una idea que nace de la necesidad de ser más productivos. Nosotros tenemos por delante un camino muy duro. Vamos a, tenemos que de alguna manera lograr nuestros objetivos de manera más rápida. Y desde ese punto de vista hemos definido algunos elementos de las metodologías que seleccionamos. La primera de ellas es que sea implementable rápidamente. Eso es lo más importante para nosotros. Y la segunda es que de alguna manera las personas que se incorporan a trabajar con nosotros sientan ya el inicio de esa mejoría en el mismo sitio de trabajo con nosotros. ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos? Las personas que nos están viendo dicen, quiero organizar mi semana, quiero organizar mi trabajo, quiero organizar mi familia. ¿Cuáles serían los primeros pasos de acuerdo a la metodología que tú puedas indicar? Que sea la más incorrecta. Sí, básicamente lo que nosotros identificamos es esa situación de estrés producida por la cantidad de asuntos que están girando en nuestra mente. Esos asuntos de alguna manera inhiben nuestra capacidad de ser creativos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, tratar de volcar todos esos conocimientos que están dando vuelta en mi mente en algún sitio donde de alguna manera yo me sienta más cómodo. Hay un ejemplo, Rafael, muy claro. Cuando queremos, cuando yo tengo que levantarme el día siguiente a las 6 de la mañana, pues yo el día, la noche anterior lo estoy pensando y digo, ¿cómo me quito este problema de encima? ¿Y cómo nos quitamos el problema de encima? Pues básicamente poniendo un despertador. ¿Cuál es la diferencia entre dormir con la tranquilidad de que el despertador va a sonar